La sección de los comentarios, la otra manera de dar a conocer las noticias en Noticias J.M. Dos comentarios para compartir con nuestros televidentes. El primero, Alcaldía y Corpo Cesar enredados con la solución al problema generado por construcción al pie del cerro de Hurtado. Con un sabor agridulce salieron los miembros del foro ambiental de la reunión que convocó la personería de Valledupar y de la cual se tomó parte la Alcaldía Municipal donde se discutió el futuro del proyecto habitacional al pie del cerro de Hurtado en el cual ha generado el rechazo de muchos habitantes de la capital del departamento del Cesar al considerar que este atenta contra una reserva natural. Al biológico Wilson Pérez le quedó un sabor agridulce al final de la reunión porque no existe una solución pronta, una solución inmediata al problema ambiental que genera la construcción de las viviendas al pie de este pulmón de la ciudad. En dicha reunión se planteó la compra a sus propietarios de los 33 lotes. No obstante, la asesora de planación Cecilia Castro dijo que este es un asunto que no se soluciona de un día para otro, lo cual va en contravía con lo que exigen los propietarios quienes no quieren que esto sea un proceso largo. Otra posibilidad para evitar las construcciones al pie del cerro de Hurtado es que se adelante el diseño de un nuevo POT para lo cual, sin embargo, se requieren importantes recursos económicos para contratar los estudios del mismo cosa que también es un proceso demorado y costoso para el municipio de Valledupar. A la reunión, curiosamente, no asistió Corpo Cesar pese a que esta entidad es la mayor responsabilidad que se tiene en ella y que le asiste a que la alcaldía quiera dejarle la papa caliente teniendo en cuenta que el cuidado del medio ambiente pesa sobre sus espaldas. Vamos a seguir haciendo lo que hemos venido haciendo porque la ciudadanía vallenata debe tener claro quiénes son los responsables dijo así Wilson Pérez al señalar que ellos no van a bajar ni un milímetro la guardia ya que se requiere que los vallenatos tengan de presente en todo momento lo que vale como tal para vallupar esa reserva forestal. Ahí entonces se hace el llamado a los funcionarios de Corpo Cesar que no asistieron y al medio Castro pues obviamente como representante de la administración que se hagan las cosas de la mejor manera. Se piensa en una solución, comprar los terrenos, otro dice que cambiar el POP estamos ahí como el Niagar en bicicleta esperando a ver qué pasa. Es el primer comentario que hemos compartido con nuestros televidentes. Preguntamos, ¿cómo ven ustedes este enredo del Alcaldía Corpo Cesar con el tema del Cerro Hurtado? Participe con nosotros y denos a conocer su punto de vista. Segundo comentario para compartir. Estoy tranquilo con el avance de los escrutinios manifestó el senador Didier Lobo. Luego de que se dieran a conocer los resultados de los escrutinios de este 13 de marzo miembros del pacto histórico han denunciado que se han encontrado presuntas inconsistencias en al menos 29.000 mesas de las 112.900 habilitadas para votar. Pues en esta no se reporta ni un solo voto para la colectividad. De ser así las curules de algunos senadores estarían en la cuerda roja. Entre esas la del senador Didier Lobo que logró la última curul de cambio radical al Senado de la República. Pese al panorama el senador envió un parte de tranquilidad a sus votantes por el avance de los escrutinios llevados hasta ahora en todo el territorio colombiano los cuales finalizarán esta semana. Lobo Chinchilla sostuvo que hemos venido creciendo en los escrutinios tanto en el departamento del Cesar como en el departamento del Huila y toda Colombia. Estamos muy cerca de pasar a la curul número 10. El senador oriundo del departamento del Cesar cumplió agenda en la ciudad de Bogotá en el marco del desarrollo del tercer trimestre legislativo que finalizará el próximo 20 de junio con el actual Congreso de la República. Entre tanto los congresistas recién elegidos tomarán posesión el 20 de julio desde la Comisión Quinta. Lobo Chinchilla sigue concentrado en defender los intereses de las comunidades y en proteger los recursos naturales. Este es el segundo comentario que hemos querido compartir con todos los televidentes conectados a través de la plataforma de Facebook y obviamente los conectados a través de manera simultánea con los de plataformas de YouTube y con todos aquellos que nos ven en casita. Hemos llegado así al final de una emisión más a Males Televivientes dándoles nuestros agradecimientos a todos ustedes que hacen de este su canal favorito de noticias. Gracias por querer nosotros, gracias por respaldarnos, gracias por estar allí fieles siempre a las 6 y 15 todos los días de lunes a viernes. El fin de semana en el horario de repetición se ve en el horario del mediodía. Así que la invitación es que si usted viene llegando ahora y se terminó el tiempo nos puede ver en el horario de repetición a 9 de la noche, 7 de la mañana y 12 del mediodía. Gracias de verdad a todas las personas que se conectaron desde sus casitas y la plataforma de Facebook. Les recordamos que el horario es 6 y 15 en punto todos los días de lunes a viernes es la cita. Desde Valledupar, la capital mundial de Vallenato, nos despedimos agradecidos con Dios y con todos y cada uno de ustedes que nos permiten día a día comunicar para mantenerlos bien informados. Soy Juan Alberto Españalamar, Dios me los bendiga, dedo arriba para todos y nos vemos en una nueva oportunidad. ¡Aww!